¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos de Siempre Celeste hoy un programa bastante especial primero de octubre en el cual vamos a ver cuántas personas se conectan porque creo yo que el apoyo del hincha en estas tres últimas fechas es fundamental es fundamental porque el equipo en los últimos partidos no andaba bien ahora creo que la importancia del hincha es que nos concentremos todos para poder sumar todo lo que venga de verdad el equipo lo necesita el comando técnico necesita el apoyo no desconcentrarse de las críticas sino pasar por agua tibia algunas cositas que lamentablemente no se han dado hasta hasta esta fecha y vamos a ver qué puede pasar vamos a ver qué puede pasar Jorge Navarrete ¿Qué tal? El popular Marajá ¿Qué tal Marajá? Buenas noches. Muy buenas noches en primer lugar saludarte a ti y a todos tus colegas por el Día del periodista aquí a todos pues a acabarnos bienvenido también otra vez acá ya que estamos acá desde lejos de estar comunicando y presente no siempre ¿No? Y también a todos los que nos ven ¿No? A todos los hinchas celestes que nos ven y a los que no también ¿No? Eh como dice hay que seguir remando así estemos muertos o para que parezcamos muertos pero ahí seguir remando hasta el final ¿No? Eh que tener mucha fe y y no así como verdaderos hinchas que somos a alentar hasta el final ahí donde se muestran los hinchas en las malas más que en las buenas ¿No? Ah efectivamente no sí siempre hay que apoyar ok ahora vamos a a a a pelearnos los tres vamos a discutir vamos a polemizar porque yo sé muy bien que a Manolo no le gusta tanto el equipo la dirigencia pero ya nos va a dar sus 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 descargos que está Manolo acá. Buenas noches. Para pasar todo el ají. Sí. Vamos a dejar todo el el spicy como dicen. Ajá. Eh muy buenas noches amigos de Siempre Celeste muy buenas noches Carlos muy buenas noches Turco un saludo especial para ti en el día del periodista. Jorge Jorge. Jorge Jorge. 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 El profe el profe Carlos Vargas no está porque se acabó dormido. De la decepción se puso a tomar. Ah sí. Disculpa me un abrazo para ti. Ya. Eh Turco igual un abrazo para ti también por el día del periodista. Gracias. Una labor que impecable la que haces y la que veces en redes también. Algunas veces ácida, algunas veces light, pero siempre con con un objetivo, ¿No? De de buscar la mejoría del equipo. O ahí las acción a Manolo. Te están reemplazando. Te están reemplazando, Turco. No, eh. Lo que hacemos en prensa nosotros simplemente al menos yo estudié para ser un periodista objetivo. Trato de 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 tener una línea bastante realista, ¿Eh? Con análisis. Yo no traigo yo no traigo en el en el vendehumo, en la mermelada, como si lo hacen muchos amigos míos que están en televisión, otros en radio, otros hacen plataformas por redes, porque creo que eso no le hace bien al periodismo. El periodismo no puede obedecer a los intereses de ciertos grupos y tampoco puede obedecer al cuanto hay, ¿No? Pero bueno, ya cada uno sabe cómo se maneja en este en este ambiente periodístico. Eh, iniciamos el programa, iniciamos la conversación, Manolo, Jorge, porque la cosa está muy muy clara, ¿No? No hemos tenido buenas actuaciones en algunos partidos por X motivos y yo he visto redes sociales que hay muchos hinchas que están dándole con palo a algunos jugadores, por ahí al técnico, y más a la dirigencia. En ese sentido creo que con justa razón en algunas cosas, eh, obviamente el hincha que conoce mucho de la linterna del club, de la linterna del equipo, pero creo que al final todos queremos lo mismo, ¿No? Que que Cristal, al menos en estas tres fechas, saque nueve de nueve, ¿O me equivoco? Ah, claro, de todas maneras, ¿No? ¿No es cierto? Quizás eh en esta última, después del después de los partidos de la selección, ¿No? Se le ha visto a Cristal, un equipo de que a veces la con la desesperación de querer ganarlo, y no hemos podido, no hemos podido perder estos puntos capitales que perdimos con Bois, con UTC, y ahora con Bufo FC, ¿No? Sabiendo que teníamos todo para para estar ahí, ¿No? Dejando con un gran gran ventaja, y pero igual el el hincha como como uno dice llamarse hincha, no hincha, hincha fanático, hincha de televisión, o hincha de de ahí de de la tecla, ¿No? Sí. Pero igual siempre está ahí, y eso igual la que seguir y siempre va a tener esa ilusión de que su equipo esté ahí adelante, campeones, y todos los los años van a querer eso, ¿No? Y este año no puede ser eso, ¿No? No, sí, definitivamente. Tenemos molestia, ¿No? Por por lo a veces se como juega, pero ese ese es el reñigo que uno puede tener, ¿No? Eh carambas el de tal jugador que no le hizo el gol, que falló, o a veces uno dice, a veces uno a veces se reemplaza como técnico y dice, no, debió haber debió haber alineado este jugador, debió haber hecho otro sistema de juego, tantas cosas que uno a veces se se hace pasar como hasta por entrenador, porque uno quiere saber más que el entrenador, no, no. El entrenador pudo saber, él él es el entrenador, él él sabe por algo que se tiene la experiencia que tiene, y planteó de la forma que lo hizo, y quizás no le salió bien. Él mismo dijo, ¿No? Sus declaraciones, ¿No? De que se equivocó, y a veces uno dice, ¿No? Eh, ¿Cómo no formó como, como realmente formó el, me hablo del último partido, ¿No? Eh, como lo cuando jugó como el de Stronger, o como jugó combinacional allá, y no lo hizo así. Mira, lo 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 que pasa, Jorge, acá hay un tema muy claro, este, que muchos si ya no conocen, hay jugadores que no están bien físicamente, hay jugadores que tienen recarga en la parte muscular, y hay jugadores que están algo lesionados, no digo graves, pero algo lesionados, aún así, están jugando, y obviamente el 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 tema, el tema de rendimiento futbolístico no es no es al cien por ciento por por las razones que ya les estoy comentando, pero los hinchas que no ven eso, obviamente, pues, no, no lo van a a a a tomar de la mejor manera los rendimientos que tiene el equipo. Entonces, este, las críticas van a saltar. Nadie esperaba una 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 goleada de parte de Cusco contra contra nosotros, nadie lo esperaba, de repente, por ahí, un empate, qué sé yo, pero de ahí a que sea un 4-1, creo que, bueno, no sé. Cristal jugó, Cristal jugó a, 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 se vendía superior, no, le jugó de igual a igual, igual a un equipo de altura, y el, y sabiendo que el Cusco FC no está, pues, tampoco en, en la tabla de posiciones de último ni penúltimo, entonces, es, tiene que jugarle, pues, como realmente tiene que jugar un equipo de altura, como su jugó, su partido que el Cusco FC jugó en altura, y no le, no se jugó, es así. Cristal jugó con la gana de querer ganarlo porque tenía el, tenía el temor de, sencillamente, de que, caramba, me pasa, pero no, pues, realmente fue eso, yo creo que fue soberbia esa, esa alineación, de querer pasar al sobrestima y al final. ¿Qué sentido? ¿Cómo, cómo soberbia? Soberbia en el sentido de que, querer ser, eh, superior al rival y querer atacarlo desde un principio sin, y descuidando, obviamente, la defensa, porque no, todos los goles han sido de contragolpe. Pero Cristal está dobleado a ganar. Acuérdate que ya, ya había, ya había, los rivales ya habían sacado sus resultados. Cristal tenía que ganar. Cristal no podía especular. Pero está jugando en altura. Y esa es un, es un puto en contra. Pero, 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 no, 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 pero así juegues en altura, en el calor, en el llano, que está, tiene que ganar. Pero es igual. Que no, no se jugó. Pero si plantea, pero si plantea de una manera distinta, eh. ¿Cómo se hubiera planteado, eh? No, está distinta. ¿Ah? ¿Cómo se hubiera planteado el partido? No, yo te digo una cosa. O sea, este planteamiento, el que fuimos en Cusco, fue diferente a lo que se, con, cuando se planteó con, con Miracional. No, no, está bien, está bien, está bien. Pero no, 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 no. Distinta. Acá, acá. Pero, 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 di, 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 como, como, prensa. Pero dinos cómo planteó Cristal. Cómo planteó Cristal el partido. Cómo planteó, según tu punto de vista. Cómo planteó. Cómo, ¿cómo te digo? Rimee, en primer lugar, sin, sin los titulares que son vale, negrima. Rimae, pues, siendo oposición de, de, de Aguarrisa, adelante, y teniendo coroces, sabiéndolo que conoce, sencillamente no sé por qué sigue insistiendo con él cuando no te haga resultados segundo, no te pone un jugador no, yo a veces digo, ¿qué es Pretel? ¿por qué no lo pone a Pretel? cuando él siempre decía de que en cualquier guerra que siempre esté aquí siempre va a llamar a él y a él ya hace tiempo que ya ha dejado de llamar a ver, Jorge, Jorge la pregunta es concreta, ¿cómo jugó Cristal? o sea, tú dices no planteó bien, no planteó como habría planteado en otro partido te pregunto, ¿cómo planteó Cristal? tú estás hablando de planteamiento el planteamiento no lo planteó como jugar en altura ¿cómo lo planteó entonces? como si estuviera jugando como si estuviera jugando pero ¿cómo? 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 o sea, salido el ataque del primer momento y ya, saliendo el ataque lo está diciendo Cristal no está obligado a ganar sí, pero obviamente tiene que ver y si va a ganar ¿qué tiene que ser? jugar al ataque está bien pero está jugando en altura o sea, el desgaste es más que jugar en el llano pero igual o sea es que el tema el tema no era pero es que tú no puedes tú no puedes pensar de que vas a jugar igual igual en el llano con altura pero es que Cristal tenía que ganar Cristal por lo menos tenía que sacar un empate por lo menos sacar un empate no sacó ni un empate ni la victoria pero tienes que prevenir acá se arriesgó acá se arriesgó se arriesgó y saliste perdiendo pues pero es parte de la vida arriesgar es parte de la vida es parte de pero está bien y perdiste pues y perdiste pero ¿y qué vamos a hacer? y eso no era y así no era o sea a lo mucho pero es que a lo mucho tú tenías que plantear de una manera diferente como mira la manera como se planteó en contra en Juliaca o en contra ¿cómo se planteó? ¿cómo se planteó? ¿cómo se planteó? un jugador por ejemplo en esos partidos jugó por el de él jugó Sosa y no no adelantando las líneas ya ¿cómo se jugó? esta o sea gráfica ¿cómo se planteó? movimientos tácticos cuéntanos ¿cómo se jugó? no, pero me dices yo no soy entrenador para este los modelos tácticos acá se ve acá se ve es que estás hablando de planteamientos estás hablando de planteamientos cuando uno escúchame cuando por eso pero según yo no te estoy diciendo que me expliques como si fueras tú un entrenador tú me estás diciendo momentos tácticos yo digo tácticos pero yo no soy entrenador yo no doy pero tú estás hablando de papá yo te hablo con un hincha y te digo pero los hincha también sabe ver el fútbol o no sabe ver el fútbol o sea una cosa es saber el fútbol y una cosa que me digas planteamientos tácticos yo no soy planteamientos tácticos pero que tú estás hablando de planteamientos pero tú estás hablando de planteamientos se fue de una avanzada yo no te puedo decir esa cosa porque yo te estoy diciendo ¿cómo lo vi? pero es que tú estás diciendo que está jugando que está jugando de una manera como te estoy diciendo adelantando sus líneas jugándole creyéndose superior al rival sin medir las consecuencias de tener la altura ya a ver por medio mira tú estás diciendo tú estás afirmando estás afirmando por eso tú estás afirmando que el cristal salió creyéndose superior al rival ¿no es cierto? y y arriesgó y y no fue como debió jugar yo no sé si yo no sé sin medir sin medir sin medir el el como se dice sin medir la implicancia que es jugar en altura ya a eso es porque tú ves y viste peor cuando comenzaste perdiendo el desgaste que pudo haber tenido y se vio al finalizar el partido que ya al final ni corría y más que con 10 hombres peor todavía claro está bien pero hay hay un punto o sea yo no creo que Nunes o los 11 jugadores salen a la cancha y decir ¿sabe qué? nosotros somos cristales somos superiores vamos a jugar o sea yo no creo que el equipo haya sentido ganador antes de no creo a la manera a la manera como se jugó y como se empezó el juego y el mismo entrenador lo dijo que se equivocó no está bien se equivocó sí pero pero está bien sí como fue el planteamiento se equivocó yo creo que Nunes cuando se define que se equivocó yo creo que se equivocó en nombres yo creo que Nunes lo que pretendió es ir para adelante con jugadores que se adaptan mejor a la altura ¿no? jugar a 3.500 metros de altura no es sencillo entonces yo creo que con esa premisa es que decide por Ugarriza teniendo a Ávila que también es jugador de altura yo creo que ahí es uno de los puntos que se equivocó el otro punto que se equivocó creo yo a nivel de altura es arrancar con Paschini tendiendo a Loyola que es un jugador que ha participado en Melgar y tiene experiencia en altura yo creo que esos dos esas esas dos esas dos posiciones fueron nefastas como decisión de arranque solamente es eso los demás apeló también igual al rendimiento en altura tal caso de Sosa Corozo dentro de todo la antipatía que causa en la hinchada es un jugador que no le afecta tanto a la altura debe ser porque es ecuatoriano y juega en altura claro de Quito Hober también responde bien a altura entonces yo creo que los extremos apostó un poco por eso y ha pensado que iba arriesgando y jugando atrevidamente iba a conseguir un gol rápido el cual no llegó ya sabemos que Ugarriza no tiene definición se evidenció entonces yo creo que por ahí van los errores de Núñez pero no tiene Ugarriza está ahí por el tema de la agremiación de su de su agencia de jugadores de Raffo nada más nada más porque yo qué mérito tiene para haber llegado al cristal no encuentro ningún mérito de haber llegado al cristal o sea yo me leo todos los libros me leo todas las páginas veo sus videos pero yo digo ¿cómo Ugarriza llegó al cristal? o sea no lo entiendo si vamos a ver eso y encima todavía ¿cómo se llama Lolo? mira me hace que llegó en carro en taxi no 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 si vamos a partir ¿cómo llegan al cristal? tal jugador yo te aseguro que vamos a sacar medio plantel él llegó por su agencia de jugadores de Raffo nada más nada más es para mostrarlo Ugarriza Ugarriza llega al cristal no da ninguna solución a ver yo te cuento no da ninguna solución yo no voy a defender Ugarriza pero de lo poco que sé es que Ugarriza llega al cristal este porque él es peruano había hecho una buena campaña de cienciano y en ese en ese momento por un tema de escupo de extranjeros por esos tres motivos llegó Ugarriza al cristal y que lamentablemente por cinco soles diez soles no el tema económico no sé pero el tema es que lamentablemente para Adrián se lesionó estuvo casi ocho ocho meses se lesionó ya ves ojo se lesionó se supone que tienes una parte un personal médico que tú ves que tú ves es que él se lesione para lesionarse no te puedes dar es que no jugó las primeras fechas es que Ugarriza no llegó lesionado Jorge Ugarriza no está bien no puede llegar lesionado pero puede tener la implicancia de poder lesionarse a veces puede tener ya un cansancio no 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 si tienes una preparación si tienes una preparación o una pretemporada no en las pretemporadas sencillamente hay hay entrenamientos como para evitar las lesiones o no o me equivoco como por ejemplo no no pues no no me digas como en las pretemporadas hay entrenamientos o hay formas como para evitar las lesiones como 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 por ejemplo así que ejercicio hacen yo te voy a decir hacen el 1-2-3 hacen corridas no sé pero es así es así yo te digo en el caso tiene que ver cómo llega el jugador entonces Adrián Ugarriza ha tenido que ver algo como para haber traído bueno Adrián Ugarriza sin ser abogado defensor de Ugarriza Ugarriza llegó bien a Sporting Cristal que lamentablemente se lesionó se lesionó en el tiempo ya que estuvo en Cristal se lesionó son circunstancias que se dan como que lo pudo tener en un partido como que lo pudo tener en un entrenamiento no es que él haya llegado lesionado o él haya llegado ya un poco complicado de algo o sea los antecedentes físico de Ugarriza estaba bien se lesionó y sí es como es como lo de Herrera que cuando se lesionó perdimos un gran jugador lo estamos viendo ahorita no es que se haya perdido no es que se haya perdido un jugador sino que perdimos una opción si hubiera estado el 100% de su capacidad física y te repito lamentablemente se lesionó y Ugarriza para su mala suerte cuando en el primer proceso de lesión se estaba recuperando se volvió a lesionar recubreció la lesión lamentablemente y eso hizo atrasar un poco este la reaparición de él en un gramado de juego o sea tuvo prácticamente dos lesiones seguidas Ugarriza Ugarriza no tiene más de 10 goles en cada equipo que siempre ha estado está bien yo no digo que no ha sido un goleador un goleador nato un goleador como Herrero un goleador un goleador un goleador no pues es que no estamos hablando de rendimiento no estamos hablando escúchame no estamos hablando de rendimiento futbolístico ni cuántos goles hace Ugarriza en el año cuando se va a traer un jugador que si en general a lo mucho que hace 10 goles por fechas no con cuántos goles vino Brenner antes de venir a Cristal con cuántos goles con cuántos goles vino Brenner antes de estar en Cristal pero es extranjero pues no, no, no no, no la pregunta es concreta se supone que tiene que no un juego extranjero tiene que habrá acá diferencia en el ya pero con cuántos goles en cuántos goles vino Brenner antes de Brenner era goleador y en tus temporadas altas y bajas de por sí y Ugarriza no ¿ah? Ugarriza no en todos los equipos que ha estado nunca ha sido nunca destacado como máximo goleador ojo pero hasta goles no ha sido como máximo no ha destacado nunca como máximo goleador mira mira ¿cuál de Riquelme? ¿de Marco Riquelme? de Riquelme el argentino el delantero que trajeron de Bolivia ¿cómo vino? ¿con qué antecedentes vino? ¿gran goleador? ¿y hija qué hizo? ¿como que no hizo nada entonces? no no hizo nada para ti no sé qué habrás visto no es que haya no es que haya hecho nada sino que no aportó lo que se esperaba es así pero mira a lo que yo voy a lo que yo voy Jorge para terminar para terminar la diferencia estaba marcando la diferencia de Marco Riquelme de verdad para mí se hubiera quedado en serio pero no se quedó lo concreto es que no se quedó lamentablemente no se quedó pero se hubiera quedado de verdad porque ya había ya estaba grabando ritmo de fuego y sencillamente y hasta quedar ritmo de juego el campeonato ya terminada pues se fue se fue a su equipo a Bolivia y fue a goles el goleador allá mira no vamos a no vamos a aviar el tema lo digo a risa fue así que se seleccionó dos veces lamentablemente no pudo no pudo seguir pero en todos se me ha traído un paquete para qué jugar a traer un jugador que se lesiona varias veces pero cómo vas a saber tú qué jugador se lesiona una, dos o tres o cuatro veces físicamente está mal no, no, no no, no físicamente está mal no, no, no físicamente está mal o sea yo yo me compro un televisor el televisor me compro un televisor pues es de marca china ese se que el televisor se va a malaurar un montón de veces a ver tú te acuerdas cuando algo así más o menos ha sido tú te acuerdas cuando estuvo Gabriel Costa en Cristal no se lesionó también de la rodilla creo y como regresó como regresó como regresó cuando te acuerdas como se lesionó o no sí fue una y tú pensaste para qué trae un jugador que se para lesionando pensaste eso de él pero mira el otro se lesiona en un entrenamiento ni siquiera se lesionado en jugar no, te pregunto pensaste eso de él sí o no pero está bien no pero ¿y por qué piensas así de Ogarriza? ¿por qué piensas así de Ogarriza? ¿por qué? porque sencillamente uno no tenía el mérito para llegar a Cristal eso es otra cosa estamos hablando de la lesión puntual puntual de la lesión te digo y dos sencillamente tienes que ver el cuerpo médico tiene que ver en qué condición de física está te repito el cuerpo médico la parte física estuvo bien estuvo estuvo óptimo ¿cómo sabes tú que estuvo bien? por los por los exámenes médicos Jorge hubo exámenes médicos ¿cómo que no? de repente quizás no es un no es un examen médico a a detalle como tiene que hacerse ¿no? pero es que un médico así tú tú pasas todos los exámenes médicos habidos y por haber si tú en el camino te lesionas te rompes los meniscos o el tobillo o X lesión en un entrenamiento en un entrenamiento porque él es puede ser puede ser él se lesiona en un entrenamiento a ver a ver si quieres se lesiona Jorge 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 es diferente a ver a ver te voy a preguntar algo te voy a preguntar algo tú has conocido casos de jugadores que se lesionan en entrenamiento ¿sí o no? muy pocos muy pocos ya yo te digo una cosa en un plantel de 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 fútbol hay entre 25 30 máximo 35 jugadores yo estoy seguro que 10 se lesionan en entrenamientos lesiones graves lesiones graves lesiones no tan graves pero siempre hay lesiones la lesión de un futbolista no siempre se va a dar en un partido competitivo en una fecha determinada las lesiones dime esos 10 jugadores de cristal no te voy a nombrar los 10 ya 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 Luis Alberto Bonet en el último año ¿qué diferencia? me estás hablando Luis Alberto Bonet con Hugo Barrista me estás hablando con yo no estoy comparando yo no estoy comparando el tema futbolístico estoy comparando de las lesiones yuliño se lesionó del tobillo en un entrenamiento Bonet se lesionó el menisco en un entrenamiento el chino el chino guamán escúchame 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 con cuasi jugadores no yo te estoy hablando yo te estoy estamos hablando de algo puntual estamos hablando de que para ti los jugadores no se lesionan en un entrenamiento yo te digo que si se lesionan no si se pueden seleccionar entonces entonces ¿a qué a qué está el tema? no entiendo de que sencillamente acá el que haya venido acá son por temas de que no tenía mérito para haber llegado al cristal no es que tú estás diciendo a ver no tenía mérito para haber llegado no no es que no vamos a pasar todo el tiempo hablando de la risa de la agencia de de pero eso ¿qué tiene que ver Jorge? estamos hablando ¿qué tiene que ver? o sea tú tienes una fe de jugadores ¿tú no te gustaría contratarlo para mostrarlo o me equivoco? a ver vamos a proceder un poco vamos a retroceder es que estás es que estás mezclando una cosa con otra no ¿cómo que no estoy mezclando? no te estoy diciendo varios aspectos de que sencillamente el jugador no debió haber estado ahí tú me dices no porque es una buena temporada con el cienciano porque es jugador peruano pero eso lo llamaron pero eso lo llamaron ¿pero tenía méritos para llegar? pero si la dirigencia ¿para ti sí? no es que se trató para mí para ti sí tenía méritos para llegar a Cristal para mí sí ah bueno entonces estamos todos locos para mí sí ¿sabes por qué? estamos todos locos escúchame te voy a sustentar porque dale dale este para mí sí ¿sabes por qué? porque te repito no había cupo extranjero y conseguir un 9 nacional no había el que mejor cumplía ese papel era Ugarriza y aquí viene la polémica que hemos armado lamentablemente pero escúchame papá escúchame un poco pero escúchame pero escúchame desde antes tú puedes ver no pero escúchame déjame terminar la idea para que entiendas ya entonces entonces te repito Ugarriza estaba teniendo buen desempeño yo no digo que es el mejor 9 el extraordinario no pero tenía un buen desempeño en Cienciano siempre se ha cumplido siempre se ha cumplido ya por ya cumplidor viene cristal pero escucha viene y eso ya va acá pero viene cristal y lamentablemente se lesiona en buen entrenamiento cuando ya estaba recuperándose de su primera etapa de lesión se volvió a lesionar eso hizo que haya un retraso en su recuperación física futbolística y de repente no se ha reencontrado con su mejor presentación en un campo de fútbol o no rinde como el hincha quiere no voy a justificar ojo no voy a justificar por lo que te estoy diciendo entonces una lesión de un futbolista en un entrenamiento puede ser igual o más grave que un partido normal pero la mala suerte de Guarriza fue que se lesionó la mala suerte de él entonces es como yo te dijera bueno Irving Ávila lamentablemente se lesionó el hombro esa fue una lesión que ya se recuperó volvió a ser el Irving Ávila que todos queremos y vimos en la primera parte del año no son circunstancias que se dan lamentablemente Irving Ávila si tiene algo ha marcado acá una historia sigue marcado no estoy hablando de la historia estamos hablando de hecho concreto real porque no estamos hablando de la historia Irving Ávila siempre ha sido regular pero por eso te digo el punto es esto te pregunto Irving Ávila te pregunto Irving Ávila desde que vino hasta ahora ¿ha vuelto a tener el rendimiento óptimo sí o no? comenzó estaba comenzando a principio la pregunta es concreta desde que se lesionó hasta hoy ha tenido ha reeditado buenas actuaciones o una actuación en donde el hincha se sienta cómodo sí o no? no le han hecho poner tampoco no te estoy preguntando si la han puesto o no sí o no concretamente lamentablemente ya estoy viendo que no listo por eso son circunstancias que sean hay jugadores ¿ha tenido el rendimiento como se esperaba o como tú dices que es el crack en qué momento dije que es un crack tú dices que ha tenido las mejores participaciones con Cienciano que por acá entonces ha tenido y con Cristal ¿cómo le va? mal ya pues mal porque mira entonces tú me dices que ha sido un acierto haber traído es que es que a ver entonces ya no sería un acierto pues te contradices es que lamentablemente o sea para poner en la balanza el rendimiento de un futbolista tú tienes que verlo una cierta cantidad de partidos ¿ya? entonces Guarriza lo que ha estado jugando son minutos ¿no? partidos minutos entra entre 10 minutos 20 minutos lo mismo Ávila lo mismo Ávila pero escúchame pues entonces ¿de qué estamos hablando? pero es que yo te estoy hablando de Guarriza y te estoy diciendo de que él no ha tenido los méritos para llegar al cristal nada más uno para ti para ti de repente para otros sí o para otros más o menos que digan los hinchas a ver que se respondan si ha tenido los méritos o no no lo que digan los hinchas en el en la conexión y tendremos idea de mi punto de vista Guarriza no debería estar en el Sport de Cristal definitivo sus números son terriblemente bajos no solo en Cristal sino en Cienciano en Cienciano ha hecho cuatro goles en veintitrés partidos una temporada y ha hecho diez de treinta y dos partidos en la segunda temporada y para el turco dice que es el mejor la mejor la mejor un nueve un nueve tiene que hacer un gol cada dos partidos por lo menos pero aquí mira yo cuando dije que es la mejor opción yo me he dicho eso o dije se ha dicho se ha dicho me he dicho que es la mejor opción porque no no porque no lo que yo lo que yo te dije es que en ese en el momento cuando ya Cristal había cerrado prácticamente sus contrataciones por un tema de cupo no se podía traer un nueve extranjero no se podía digamos así digamos así el menos malo era Ugarriza digamos así ya ya para que estén contentos todos el menos malo era Ugarriza entonces al inicio de año cuando Ugarriza llegaba a Cristal se esperaba un desolvimiento óptimo en Cristal pero no se pudo hacer porque estuvo la lesión y la lesión la estuvo 6, 7, 8 meses entonces no se puede no se puede evaluar a un jugador que viene de una lesión prolongada y Ugarriza hasta el momento no ha jugado un solo partido 90 minutos ¿tiene contrato este año o hasta el otro año Ugarriza? hasta el próximo año ¿tú lo prestas? Turco yo lo dejo no hay no ¿por qué lo voy a prestar si el fútbol pero no no hay delanteros o sea no puede traer uno con esa plata de prestarlo no puede traer uno mejor yo puedo traer peruano no hay no no fuera pero lo tienes a ver ganar dinero y puedo juntar para traer un padre un delantero pero lo tienes a Brenner pero Brenner creo que tiene contrato este año nada más y por ahí lo renuevan o por ahí buscan otro bueno yo creo que Brenner para mí no está rindiendo como debería de rendir un delantero en Cristal definitivamente ya para ti Manolo yo creo este Marajay turco que Ugarriza debe ser beneficiado de las becas que otorga Cristal por cada gol que hace Sporting Cristal yo creo que eso sería la mejor opción para Adrián Bugarriza ya y ya ahora Manolo el equipo en sí te gusta no te gusta porque ya bueno yo sé que tiene muchas discrepancias semanas semanas antes habíamos comentado en nuestras redes internas con el Marajay con muchos compañeros más hinchas de Sporting Cristal Cristal venía jugando recontra mal no me gusta porque efectivamente está jugando mal no me va a decir me encanta el equipo pero y perdemos sería absurdo sería contradictorio lo que yo veía es que jugaba mal y yo te dije también que yo analizaba los rivales directos y encontraba respuestas en el grupo que a mí no me importa el resto entonces si a mí no me importa o sea yo voy a un mundial y no me importa cómo juegan mis rivales ¿para qué voy a un mundial? y lo mismo pasa acá si yo no analizo los rivales peco de soberbia pues yo creo que si no está Mosquera la soberbia debería haberse erradicado pero vemos que seguimos con esa actitud de que nos creemos que ya somos campeones finalistas finalistas no solo del torneo nacional sino que finalistas de la Sudamericana de la Libertadores y la verdad que nosotros no le ganamos pero el Deportivo Desastre Internacional Fútbol Club eso de la soberbia ¿por quién lo dice? ¿por los lunes? ¿por la dirigencia? ¿por los hinchas? ¿por el Marajá? por el equipo y por los hinchas por los hinchas por los hinchas y por el equipo nosotros nos creemos superiores y yo veía yo les contaba semanas antes que veía a la competencia veía a los compadres y es sencillo o sea si yo analizo posición por posición y tengo este sí este no este sí este no ¿cierto? y le dije el caso muy concreto de la delantera que es una falencia que tenemos de hace tres años y no lo corrigen entonces lo preocupante es que no se corrige no hay enmienda y aparte que no hay enmienda no hay previsión porque si tú dices que tengo barriza porque no hay un nueve en el Perú competitivo traigo a él entonces quiere decir que no previene en el torneo lo que se iba a venir entonces cuando me hablan de gestión de autosostenibilidad que eso no hacen nada esos cuatro están perdidos se supone que tú hubies años anteriores ¿no? veo que debatir un poco contra él lo voy conversando pero es que a ver es el fútbol pero no por ejemplo que nueve se podría atraer que nueve no, 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 no hay no existe claro no, no hay es como lo que dijo Manolo Marajá es lo que dijo el colega ecuatoriano ¿no? Perú no tiene formativos pero uno tiene nueve es un caso un caso palpable de lo de Paolo Guerrero casi 40 años sigue jugando a la selección y es verdad o sea en el fútbol peruano hermanos celestes que nos están viendo y gracias por la sintonía en el fútbol peruano no existe una verdadera etapa formativa son muy pocos los técnicos que realmente hacen formación en divisiones menores había una academia que sí formaba a los chicos en divisiones menores que era el EGB el Estre Grande Ventín lamentablemente ya no está pero sí sacaba muchos jugadores inclusive no solamente para el campeonato local sino para al escuero pero lamentablemente ya no está el EGB el EGB sí se especializaba en lo que era la etapa formativa estos campeonatos de menores que nosotros vemos que Cristal gana 10 a 0 8 a 0 7 a 1 eso es una milonga es mentira eso turco y eso ya lo sabemos para que se meten a ser presidente de un club si saben que tienen esos problemas a ver todos sabemos que es negocio por ejemplo a ver acá por ejemplo Italo Rendón un saludo para nuestro hermano Celeste Italo nos dice buena noche con todos turco ¿qué pasa con el scouting del club? ¿qué pasa? pasa nada no hay no hay es un holograma ahora realmente lo hay no para mí bueno es un holograma en mi parte ¿y no era el español? no el español otro que vino con bombos y platillos que viene del Barcelona que para allá que por allá que por acá y al final el poquete yo creo que yo creo que era chef de paella sí este pero bueno un poco un poquito como para responder acá Manolo yo no pienso que haya habido soberbia yo creo que como todo jugador no no todo jugador tú dices que en el grupo no hay soberbia antes de Marajá cuando el grupo dice que Mago Pequita va a golear y sale goleado ¿no hay soberbia? ¿cómo que no hay soberbia? no ¿qué es entonces? escúchame anhelo deseo escúchame ansiedad escúchame escúchame como todo hincha todo hincha fanático como dices siempre vas a desea que tu equipo gane y vas a ser primero en todo momento yo también creo que Marajá le puede pegar a Mike Tyson con 60 años igual escúchame pero escúchame todo hincha desea eso entonces un hincha de repente quizás apasionado quizás no puede ser hasta racional porque puede pensar siempre que el equipo es el equipo más poderoso y le puede ganar hasta el Sao Paulo o al campeón del Libertadores o lo que sea y es normal que uno pueda pensar así quizás ilusamente ¿no? yo no y eso pero es hincha no participa en el juego entonces yo como hincha te digo yo no veo como juega la U como juega la Alianza porque no me interesa no me interesa o sea porque yo no yo no soy entrenador y no soy jugador yo no juego el cristal solamente pero estás en un programa que tienes que analizar el fútbol estás en un programa que analiza el fútbol solamente veo como juega mi equipo y como y que mi equipo gane y nada más eso es lo que yo quiero y por ahí veo algunas cosas que están mal y lo puedo hablar lo puedo criticar y puedo renegar eso pero en el hincha se puede de repente aceptar eso porque es hincha y solamente vas a querer que tu equipo gane sea como sea 10 a 0 20 a 0 o 1 a 0 pero igual quieres que gane y en eso no quieres que siga siendo hincha apasionado es normal como todo hincha es normal que uno hable así ¿no? pero ahora ahora en el jugador en el esto yo creo que ahí de repente quizás no creo que el jugador sea tampoco soberbio ni el entrenador para nada depende cómo se llama tiene que estudiar siempre al rival el entrenador obviamente tiene que jugar el entrenador el rival el jugador igual el entrenador también pero los hinchas no los hinchas no esa tarea le corresponde al cuerpo técnico ¿por qué vamos a ser soberbios? los hinchas nos creemos grandes porque somos grandes porque somos un equipo grande porque somos equipo campeón porque somos un equipo copero por eso por nuestros méritos nos creemos grandes ¿no? y por eso somos soberbios de repente como tú dices soberbios pero no porque nos creemos ganadores y vamos a seguir haciéndolos nada más pero yo de mi parte como te digo yo no veo el rival ¿no? lo veré el rival realmente como para dormir nada más pero no para estudiar y verlo porque no me interesa si ganan o no al final lo que yo quiero que quita campeones y eso es lo que ven todos los hinchas claro en todo caso en todo caso mira a ver yo te capto la idea Maraján claro en el tema el tema analítico como fue el rival que tengo que plantear no lo decidimos los hinchas no lo decidimos los fanáticos lo decía el cuerpo técnico y los jugadores pero creo que también lo que dice Manolo es cierto ¿no? para opinar con un poco más de criterio en cuanto a lo que significa nuestros rivales para saber cómo le ganamos hay que verlos porque por ejemplo yo te digo te pongo un estimado en el millón de hinchas que ese millón de hinchas va a leerlo así como tú dices tú viéndole la parte táctica el planteamiento el sistema que el otro fuera así el rival fuera SAP yo te digo el 99% no lo ve quizás el 1% de repente lo puede ver en eso sí coincidimos en eso sí coincidimos yo estoy seguro que por ejemplo de 100 hinchas 10 hinchas 90 no sabe ver fútbol y ver fútbol y ver fútbol no es solamente estar moviendo tu cabeza de norte a sur de sur a norte no ver fútbol es saber y tener lectura de movimientos tácticos relevo y eso es lamentable ¿sabes por qué te digo lamentable? porque es que por eso yo digo el hincha siempre ve el fútbol de manera superficial ¿no? el hincha no analiza porque el hincha la gran mayoría no sabe de movimientos tácticos hoy en YouTube escúchame Jorge dame un segundo dame un segundo dame un segundo dame un segundo hoy en YouTube escucha este hoy en YouTube existen un infinidad de tutoriales de movimientos tácticos preparación física trabajos aeróbicos anaeróbicos musculares o sea tú puedes ser autodidacta no te digo para que seas entrado por lo menos para que tengas una idea de cómo ver analizar un partido de fútbol pero lamentablemente los hinchas no se toman esa molestia y simplemente ven el partido moviendo la cabecita nada más entonces eso cantando gritando saltando y alentando siempre claro está bien pero para tener un mayor criterio hay que conocer un poquito más o sea si yo de lunes a viernes trabajo y tengo un espacio de tiempo de una hora en mi casa que me llama mayor criterio a eso iba a eso iba si yo de lunes a viernes trabajo y tengo una hora disponible de tiempo en el cual yo descanso veo una película veo una novela o lo que sea yo me tomo el tiempo de ver tutoriales de táctica de fútbol mira escucha no pero yo estoy estoy recomendando de mí de mi parte bueno entonces periodista tienes que no pero no necesariamente tengo que ser periodista no es que le gusta el fútbol lo puede hacer no solamente el que es periodista está bien pero entonces también tiene que ver porque no va a apostar por apostar si saber que golea y dice mi equipo le va a dar 10-0 y cuando el rival golea todos 10-0 a su vez después vienen patas que apuestan 3.000 soles y pierde su plata pero eso que ven así de las apuestas ven las estadísticas y ahora hay un tema ver fútbol es un todo ver fútbol es un todo no solamente es porque el equipo o de repente por ahí 11 jugadores salen a la cancha no jugaron bien o jugaron regular o jugaron bien listo ya chao no hay que ver que hay detrás de todo eso no obviamente obviamente eso es un proceso pero el hincha también tiene que creo yo aprender a ser autodidacta y ver fútbol para que pueda analizar no es que bueno para mí sí bueno no pues no vas a pedir a los mil hinchas como dices tú que hagan eso pues no es es bien yo creo que en otro país en otro país lo hacen igual igual tienen una noción que no no sean no sean los expertos como para poder pero igual tiene una noción ¿no? igual tiene una noción de poder con Osama saber algo del fútbol ¿no? porque como dice yo pienso que también el no creo que pueda decir saber del fútbol cada uno tiene una opinión distinta diferente acá nadie es el dueño de la verdad y nada ¿no? pero nos cegamos un poco en el alentar a nuestro equipo y de querer siempre que gane ¿no? nada más claro pero lo que pasa Jorge si vas a tener si vas a tener obviamente unos conceptos básicos obviamente de todas maneras y que ve fútbol de todas maneras tiene un concepto básico yo creo no, no creo que no al menos que seas un niño recién que te iniciaron a ser hincha nada más pero un joven un adulto yo creo que sí puede tener el concepto básico de fútbol de todas maneras yo te comento por ejemplo ahora tú me dices tácticamente planteamientos ya me estás mandando ya me estás mandando a ver más cosas pues o sea conceptos básicos si pueden tener un hincha o sea si puede tener un hincha de fútbol si lo puede tener pero si tratan los enfrentamientos tácticos y toda esa cosa no pero pero ver 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 leer 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 un sistema de fútbol es fácil no es nada del otro mundo bueno entonces tienes que lanzar tienes que lanzar las páginas web de donde tú ves pero yo siempre le digo los hinchas que yo converso a veces en el estadio me dicen me contrarreputéan ay turgo que sabe de fútbol tú yo les explico mira tú sabes cómo se movió tal jugador de la cancha les pregunto no no sé cómo se mueve sabes cuál es el movimiento que cumple cada función no sabes cómo se paró cristal en el primer tiempo el segundo tiempo sabes no tú sabes por qué los cambios hicieron no saben nada y me putean entonces por eso por eso yo digo una encuesta de mil jugadores de mil hinchas y a veces te ponen lo mismo no nos preguntó a uno o dos no nos preguntó a todos por ejemplo ahora si hacemos una encuesta con los que nos están viendo en estos momentos y se han comentado jugarrista ¿debe seguir o no debe seguir? ¿cuál sería la respuesta? leyendo movimientos tácticos y no sabiendo leer un movimiento táctico mira por ejemplo por ejemplo Manolo acá nuestro hermano Celeste el Lorenzo me dice tú puedes tutorial porque es tu chamba pez pez me pone así como si yo nadara ¿qué le vas a pedir al hincha que sepa de táctica? al final o sea ¿qué le vas a pedir al hincha y por qué no? o sea ¿por qué el hincha no puede aprender o ser autodidacta? ¿por qué no se toman esa tarea esa molestia? si tanto les gusta el fútbol si llegas a tu casa en vez de ver Netflix esa huevada mírate un tutorial de fútbol una hora una hora si tú me digas esa tarea es una huevada por favor esas empresas Netflix se han creado para chuparte tu billete para que te distraigas si tú ves dos horas Netflix al día esas dos horas ocupa la en algo más productiva y vas a ver y vas a ver que te vas a ahorrar plata y vas a aprender hay que tener minutos de ocio definitivamente no, está bien pero ¿por qué no se puede aprender digo yo? ¿por qué el hincha no puede ser autodidacta? ¿ah? o sea ¿por qué el hincha no puede ser autodidacta? yo te pregunto sí puede ser pero yo te pregunto esos hinchas que dices tú que los mismos los mismos habrán en Argentina los mismos habrán en Brasil que son más hinchas incluso yo te aseguro mira Jorge yo te digo con conocimiento de causa que gracias a Dios se ha tenido la posibilidad de viajar a muchos países y yo te aseguro al 100% que los hinchas saben de fútbol porque son autodidactas se preparan y no solamente la parte escúchame escúchame no solamente la parte táctica sino también hay hinchas que se preocupan y leen del marketing publicitario en el fútbol hay hinchas hay hinchas que sí saben sí conocen lo que pasa es que Jorge aquí lamentablemente en el Perú no existe una cultura deportiva o sea en el Estiquero sí hay una cultura deportiva y en su parte inclusive está del Estado ellos pueden decir en la dirigencia de cada equipo pueden decir a ver los hinchas que están autodidactas a ver tú el próximo entrenador de mi equipo tú el próximo entrenador porque tú sabes tú estás estudiado no porque ya te voy a decir por qué se cumple como hincha y nada más pero no va a tener algo como tú dices pero quién está diciendo que el hincha va a poder ser entrenador ya has dicho eso te estoy diciendo que tiene que tener conocimientos tácticos planteamientos y todas esas cosas te estoy diciendo que para que tengas un mejor criterio para ver el fútbol y analizar el fútbol tómate la molestia de ser autodidacta y aprender o sea es malo decir eso es prescindible eso para mí sí para ser hincha oye no 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 confundas para ser hincha no he dicho yo entonces ¿por qué necesariamente? ¿por qué solamente para discutir con alguien con alguien que realmente sepa de planteamiento por eso te voy a decir nada más o sea porque el que sabe más porque tiene más autodidacta porque tiene más sabe de planteamientos tácticos él va a saber más que yo que solamente me va a defender por el tema didáctico planteamiento y todas esas cosas y ya con eso ya un cambio por eso te digo por eso te digo por cuarta vez tampoco para que tú tengas un mayor criterio para que tengas una opinión más abierta eso cada uno depende de cada uno pero el hinchas por eso te digo por eso te digo eso ya depende de cada uno pero sería bueno sería saludable y sería más productivo inclusive que los hinchas se tomen un tiempo de ser un poco autodidacta no tiene nada de malo por último listo ya va a que tiene que poner en tus redes que por favor revisen en esa página los hinchas que vean cómo se se la buscan o sea así como tipean así como te buscan este buscan pareja no este busque y aprenda busque y aprenda se pasa no es nada el otro mundo o sea hay una hay una chica x que sale bailando ahí todo porque mueve el culito y los hinchas me gusta mi amor te quiero te amo te adoro cuando salimos así como te tomas tiempo para eso para aprender algo las redes sociales el internet no solamente es hecho para huevear también es hecho para aprender y el que quiere aprender aprende el que no quiere aprender no aprende y listo es así bueno acá llamamos a la conciencia a que todos los hinchas tienen que ir a aprender para saber de fútbol listo no digo para saber de fútbol sino para que tengan para que tengan un mayor criterio y una mayor objetividad a la hora de opinar de un partido de fútbol igual van a opinar igual van a opinar igual igual pero por eso te repito por sexta vez cuando tú tienes un poquito de conocimiento eso te ayuda a tener una mejor visión ya vas a ver que tu criterio y tu forma de ver el fútbol va a cambiar porque vas a conocer algo de movimientos tácticos ya está ya está es como por ejemplo mira te pongo un ejemplo y aquí vamos a coincidir ya está ya está escúchame te acuerdo cuando Perú perdió con Brasil claro dijiste como eso eso para mí por ejemplo fue un mal una mala jugada táctica por ejemplo porque desde que desde que está el balón en la esquina para que el rival ejecute el córner el balón hace un trayecto de casi 20-30 metros no es cierto cuando tú pones un jugador en el primer palo ese jugador tú lo pones porque es un trabajo táctico en el cual ese jugador tiene que rechazar el balón y que el balón no llegue ni al primer palo ni al medio del segundo palo tú tienes que romper esa jugada ya y aquí ¿qué hizo Reynoso? lo pone un señor de metro y medio que no tiene no tiene el salto para bloquear ¿no? al defensa contrario en este caso Marguiño y Marguiño que va vivo ¿no? más astuto vio que un chiquitín estaba en el primer palo se le adelanta cabecilla y no se hace gol pero Reynoso dijo que él en su equipo donde estaba estaba ahí siempre se ponía ese palo pero en Estados Unidos no juega fútbol mejor y ojo tampoco tampoco tienes que hacer un del mismo tamaño que el el que te va a cabecear puedes incomodar al jugador también si necesidad ¿te das cuenta? ¿te das cuenta que ni eso? ni eso si necesidad de poner por táctica o algo táctico de poner un jugador alto entonces si tú no tienes la talla y el jugador que va a tener la talla así al menos incomodalo ¿no? pero por eso mismo por eso mismo entonces ya está ahí el jugador solamente en la mentalidad del jugador ¿no? en la gana de defender ese jugador pero Ruy Díaz no tiene dos años cuando fútbol ese loco juega desde los cuatro años creo o sea por criterio tampoco entonces bueno fue una falla en conjunto ¿no? es como también por ejemplo la expulsión de Advíncula en Paraguay eso fue un error táctico también porque si tú ves el recorrido que tuvo Advíncula para alcanzar al jugador que tenía el balón hizo un recorrido de casi 25 o 30 metros ¿qué quiere decir? que ese recorrido lo hizo ¿por qué? porque Advíncula se fue adelante y atrás de él no había otro jugador que cubra las salidas y las arremetidas del rival entonces como no hay tácticamente como no funcionó ese jugador que debió estar detrás de Advíncula Advíncula tuvo que comerse un carrerón de 25 o 30 metros y como no llegó a la jugada porque el otro jugador también era veloz lo tuvo que fauliar y fueron dos veces o sea los dos mismos errores le costaron a Advíncula la expulsión pero eso no lo dijeron en la prensa como vas a cometer ese error es que no leen tácticamente a la jugada pero bueno eso es otro tema lo que yo sí creo es que tácticamente cristal ya tiene que funcionar al menos tres últimas fechas porque yo el equipo Manolo Barajas no lo veo bien físicamente así yo no lo veo bien físicamente sí, de verdad que sí y entonces ahí por ejemplo y sigo pensando que están poniendo jugadores que que están insistiendo ahí en ponerlos y estamos regalando los primeros tiempos los primeros minutos ¿no? jugadores que que no te están rindiendo como Pasquini Coroz o Sosa un poco como que te juega que no sabes si por ahí sí por ahí no ¿no? y ahí estamos ahí ¿no? y prácticamente algunos partidos lo que nos ha salvado ha sido Ignacio ¿no? y algunos jugadores que no dan la talla ¿no? de fundamentalmente ojalá que eso se corrija en estos tres partidos que quedan y ya sabemos que el profe Nunes va a estar el otro año escucha que vea pues que los jugadores que va a traer claro y no sé voy a voy a quiero responder a nuestro hermano Celeste Lorenzo Che que me dice o sea es necesario estudiar táctica de fútbol para emitir una opinión como hincha no el hincha puede hablar lo que quiere el hincha puede y es libre de decir lo que quiere a lo que yo voy estimado Lorenzo es que si tú quieres tener un poquito más de amplitud en un criterio futbolístico lo más saludable y te recomiendo hermano es que veas tutoriales de táctica de fútbol en YouTube y vas a aprender y vas a ver el fútbol un poquito más más amplio simplemente eso Manolo físicamente se me acabo dormido Físicamente el equipo no anda bien ¿no? o si físicamente ni técnicamente ¿no? ni tácticamente los errores los errores clásicos que tiene Sporting Cristal centro y centra como si tuviésemos un cazador de centros al área no lo tenemos eso es manotazo de abogado eso es manotazo de abogado no es la práctica recurrente porque como tú no ves ningún otro partido más que a Cristal claro Cristal centro y centro y no tiene un centro delantero pues eso también es otra falla Ignacio es back eso por ejemplo es otra falla que yo no entiendo por qué se da en el equipo ¿cómo vas a mandar tanto centro si no tenemos los cabeceadores no hay cabeceadores oye pero Brenner puede ser nueve pero Brenner no es un nueve que se caracteriza por hacer goles de cabeza ¿a quién no entra la bola? ¿a quién no entra la bola? ¿me estás diciendo que los noventa minutos han estado centro y centro Manolo? ochenta y nueve y segundos más o menos ochenta y nueve minutos y segundos ¿qué partido has visto? ¿tú crees que Cristal juega solo ¿no? ese partido de Cusco FC no me has visto y los demás partidos eso recurre cuando no puedes entrar por el no puedes entrar por abajo y ha recorrido ya el último tirar los centros pero no el último pero el juego de Cristal no es mira los tutoriales y me comentas no no ha sido por comenzar de tirar centro de un momento pero peor yo apelo a tu criterio ya si está desesperado y se entra tú también está corriendo que se entre entonces ha comenzado centro 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 o sea entonces ya pues que fue Ignacio delantero entonces pues Ignacio delantero es que justamente lo que está pasando pues que cabecea es Ignacio Ignacio corre 70 metros para cabecear en vez de Brenda no pudo llegar por abajo no pudo llegar por abajo intentaba llegar por abajo pero no podía nada más le cerraron las líneas no pudo entonces lo que lo que se hizo es los centros a eso recurrió a eso recurrió está bien pero pero del minuto 1 hasta el 89 se recorrió por los duro centros está bien Jorge pero hay un tema por otra cosa Jorge hay un tema si bien es cierto los centros en un partido cerrado los centros te pueden generar cierta posibilidad de anotar sí pero me está diciendo que está recorriendo solamente a full centros y no no es que no ataque y defensa fue partido para mí ataque y defensa fue cristal jugó solo no fue así no no lo que pasa lo que pasa es que cristal nunca juega jugando a full a full centro eso lo hace ya en un momento de cuando no tiene la forma de llegar por abajo y recubres al tema del centro nada más ese es obviamente no es que sea no dable ni inválido pero igual también se da o no se da también se da también se da pero eso cuando ya no puedes entrar por abajo tienes que evitar obviamente contar con los entonces para ti estás jugando hermoso entonces estás jugando bien estás jugando hermoso que siga así que siga así entonces yo no he dicho que te jugando hermoso que siga así entonces yo no he dicho que te jugando hermoso jamás el hincha aliente como tontito y salte y salte y con eso se va a ganar el hincha está alentando como tonto entonces tú estás alentando como tonto el turbo está alentando como tonto porque no tienes sustento tu análisis no tiene sustento tú tampoco no me estás dando sustento me estás diciendo que los 89 minutos no estás viendo el partido yo no tengo un juego porque realmente me quiero en mi equipo tú sí estás alentando tú estás hablando de manera sin ver ni sin ver yo no soy hincha de alianza me ha dicho tú sí yo soy cristal por si acaso de verdad te lo digo que sí porque sinceramente me estás en la competencia también y todo eso y me ha dado roncha juega por la competencia entonces si hablemos quién es más hincha queda mal no yo me considero realmente hincha realmente hincha realmente sí como se ve pero no tú no porque me sacas juega como qué bonito juega la U qué bonito juega allá que por allá que por acá ya soy hincha el agua entonces será hincha el agua entonces será hincha el agua seguro tú eres el cervecero eres tú recontra cervecero se nota y bien hábil y bien hábil sí 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 claro claro que sí claro que sí y los mismos lo que pasa mira lo que pasa aquí Manolo es que nosotros tenemos nuestras redes nuestros grupos internos y se ha visto y hemos notado que tú sí destacas a los rivales y no yo ya sabía que no están igual y estas indexes si iban a llegar como ha llegado ya se lo sabía sabía que iban a perder la final del 2021 como viene jugando sabes que va a perder pero Manolo faltan ojo faltan tres fechas todavía ojo si viene cierto que nos falta claro pero mira ganamos los nueve puntos campeonamos le pregunto le pregunto al cervecero Maraja si Cristal gana los nueve puntos campeona respóndeme falta todavía pincha no dependemos no dependemos de nosotros entonces que tienes que mirar al rival o no para qué voy a mirar al rival yo solo responden para qué solo miro si gana los nueve puntos campeonamos no voy a mirar no voy a mirar como juega yo voy a mirar si que perdió empató nada más pero no voy a mirar si que juega pero estás pendiente del otro lo dependemos del otro o no yo voy a mirar tácticamente como juega y decir que bonito juega alianza que bonito juega la U no lo voy a hacer pero claro como si tú lo haces y se aplaude porque de repente tienes algo de la U algo de alianza mira acá nosotros tus comentarios son fuera de contexto doctor así que para mí es un holograma igual que el scouter así que aquí nosotros deberíamos resaltar lo que puede hacer el equipo ¿no? porque creo que el equipo se recupera lo que fue la primera parte del año puede ganar los nueve puntos que quedan y por ahí intentar un playoff lo puede hacer pero yo por ejemplo particularmente Manolo tampoco diría que alianza no va a ganar alianza juega mejora la U también no sé por qué porque yo siento que somos superiores que no estemos pasando por un buen momento futbolístico que es cierto no lo vamos a negar porque es evidente pero tampoco puedo matar yo mismo al equipo ¿no? yo quiero que Cristal que estoy con el el visionario del fútbol porque ya lo he visto que ya vamos a perder que no pasa nada ¿sabes que vas a ganar nueve puntos? apuesta diez mil dólares por cada partido si eres muy fanático apuesta diez mil dólares por cada partido si la tienes clara pues apuesta diez mil dólares por cada partido si eres bien hincha apuesta pues apuesta diez mil dólares por cada partido ganado por los nueve puntos apuéstalos y me cuento en Nostradamus de fútbol apuesta pues apuesta no apuesta en Nostradamus no apuesta si eres bien hincha apuéstalos Manolo tengo una pregunta yo no los apuesto porque no lo veo pues Marajá Marajá permíteme permíteme Marajá permíteme hacerle una pregunta a Manolo Manolo yo te pregunto te pregunto Manolo de los nueve puntos que quedan ¿tú crees dentro de tu análisis dentro de tu óptica de los nueve ¿se puede ganar los nueve puntos? si juegas arriba de las Libertadores sí ya pero como estamos jugando últimamente porque no ya y si jugamos arriba de las Libertadores ¿podemos ganar nueve de nueve? sí y si digamos a la final ¿podemos campeonar? arriba de copas sí ya Jorge tú de los nueve puntos ¿podemos ganar los nueve? sí podemos ganar yo creo que sí también entonces estémonos en eso olvide este rival Manolo bien te rival porque el rival ahorita que haga su negocio ellos nosotros tenemos que hacer nuestra tarea nuestra tarea es de los nueve sumar los nueve y si hay una preguntarle a Manolo al ritmo de copas ¿con qué partido? 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 ¿con qué partido contra River? ¿con qué partido contra Flux? ¿con qué partido contra ¿con qué partido? ¿con los partidos de Copa? hasta las que perdimos por goleada Cristal propuso bien hasta los que perdimos con esa mística para el fútbol local basta y sobra nos paseábamos nos paseábamos y por eso yo por eso yo en su momento decía que teníamos que como dijo una vez el presidente Noriega es que los equipos peruanos no están preparados para sostener dos torneos en paralelo y cuando se termina el torneo internacional queda un desgaste físico que te afecta toda la temporada y es lo que se está viendo en cristal hay un desgaste físico debo suponer producto de los sobreesfuerzos que se hizo tanto en Libertadores y su consecuencia al pasar a la sudamericana yo creo que ahí comienza el debacle le pasó a Cristal en el 97 que fue campeón de la fue finalista de la Libertadores y en el torneo local ya no nos fue bien porque hay un desgaste físico y hay un desgaste psicológico yo creo que eso es lo que está pasando no hemos llegado a ninguna final obviamente pero yo creo que hay un desgaste físico y también psicológico que está afectando al equipo porque me preocupa por el lado de Lora en uno de los goles que nos asocian el primero y el segundo el chico ya que estamos en altura pero el chico se rinde renuncia a la posibilidad de seguir al atacante y se ve ya es como no sé si es desgano está lesionado se ahogó entonces si yo veo eso como entrenador pues hago un cambio pues el Lora ha jugado muy mal este último partido y no solamente este último partido los previos también contra Boyce contra UTC ha jugado muy 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 mal muy displicente entonces algo está pasando en la interna más allá de lo deportivo que nosotros no sabemos eso es lo que yo veo veo que Cristal viene de más a menos nosotros ya sabemos que Cristal dice que va a ser finalista de Libertadores así venimos como hinchas apasionados sin criterio deseando eso y no llegamos ni a octavo de final entonces lo que se sugiere es ser un poco sensato cuando uno habla de fútbol yo también vas a ser 9-9 también como viene jugando Cristal va a ser 9-9 no pues si juega Rimo Libertadores sí ahora estamos en la capacidad de que en pocos días que quedan Cristal juega el martes en pocos días vamos a alentar a la interna para ese fin al ritmo de copa vamos a recuperar 4 o 5 meses perdidos en 3 o 4 días esa es la esa es la incógnita que yo no tengo la respuesta tú Núñez podrá encontrar al equipo y decir señores miren este video contra Strong miren este video contra River Plate podemos repetir esta hazaña si o no si la repetimos estamos en la final otra vez mira yo en parte coincido contigo Manolo pero ¿sabes lo que pasa? si ya sabes lo que pasa entonces no vamos a llegar a los 9-9 pues claro no 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 pero no es que lo que yo digo por ejemplo la presión y la obligación es mayor en estos tres en estas tres últimas fechas como luego en libertadores también porque ya no ya no dependemos nosotros mismos ¿no es cierto? pero yo también creo que el cuerpo técnico los jugadores son conscientes de que si ellos quieren llegar a una final a una posible final tienen que remontar lo que de repente ya en las fechas anteriores no sucedió entonces estos tres partidos creo que Cristal por los jugadores que tiene por la experiencia por lo que por lo que significa dentro del torneo local si se concientizan se puede hacer o sea tampoco digamos que van a volver a hacer lo que fue Cristal en la Copa Libertadores porque es un poco complicado porque hay un trajín de tantos meses de tantos partidos que va a costar cuesta cuesta ya se está viendo en algunos jugadores pero el tema es que podemos los hinchas podemos poner esa cuota de fortalecimiento mental con el aliento con las ganas con el empuje para que el jugador y el cuerpo técnico estén lúcidos pero eso eso si lo vas a ver siempre sonó que algunos cebos hinchas no lo van a ver van a decir que no que por allá que por acá el aliento siempre van a ver entonces en otros no pues van a van a ver lo como se dice van a ver lo bueno en los hinchas rivales mira yo por ejemplo cualquier hincha tú te acuerdas el domingo va a estar ahí no el hincha sí siempre va a estar obviamente y pero no puede verlo lo puede ver lo malo pero al final vas a seguir alentando no pero de una manera de una manera pesimista de que no que no pasa nada que por acá por acá entonces para que les hincha que está renuncia pues nada más vete a ver pues como se llama la u alias ya mira nada más yo me acuerdo en el 2007 cuando estuvimos con el problema de estar entre los últimos el campeonato pudimos pudimos superar no esa esa mala racha no fuimos al descenso yo creo que y estuvimos ahí estuvimos ahí empujamos todo el carro y a pesar de eso no jugaba bien no jugaba bien pero ganaba 1-0 mucho eran las ganas de los de hinchada siempre ahí metiéndole dándole en todo eso eso poteando al árbitro poteándole a los jueces de línea claro y siempre creyó siempre creyó que iba a salvarse nunca pensó de que no no pasa nada yo veo cómo fue a Cienciano cómo fue a Melgar no siempre estuvo ahí claro entonces eso ese ingrediente que tiene el hincha puede fortalecer al cuerpo técnico y a los jugadores lo podemos hacer obvio obvio que sí lo podemos hacer mientras tres fechas no se puede abandonar coincidimos coincidimos creo los tres coincidimos en que el equipo no está jugando como quisiéramos verlo jugar pero pero pongámonos un poquito más este la camiseta y reveremos el barco hasta el último ya si se logra o no el objetivo ya será eso más adelante y buscaremos los responsables y buscaremos los responsables del por qué nuevamente este año Dios no quiera fue un fracaso ¿no? o sea no nos disparemos nosotros mismos a los pies porque faltan tres partidos con Huancayo creo que se puede ganar con Cienciano en Cusco se tiene que hacer un esfuerzo y no cometer los errores que se hizo la fecha anterior y por ahí intentar traer los tres puntos y en la última fecha matar en casa con estadio lleno entonces ese ánimo ese contagio ese entusiasmo y esa fuerza hay que transmitirle reitero al cuerpo técnico a los jugadores porque de otra manera no veo cómo se pueda conseguir el objetivo este año así es salvo mejor salvo mejor opinión yo creo que ni banderazos están habiendo estas últimas fechas en Lima no hubo si no está habiendo no hubo no hubo en Lima banderazos no tenemos la unión que hemos tenido en otros años en años precedentes y coincide justamente la desunión no es de ahorita coincide con los resultados que venimos teniendo año a año ojo con eso la última gran el único gran banderazo que ha habido justamente fue con el título de dos mil veinte el dos mil veintiuno no lo sé no tuvo el fuego que tuvo el dos mil veinte que yo sepa no están prohibiendo ser banderazos que yo sepa pero no tiene el fuego del dos mil veinte en un momento creo que contaron de que de que no por el tema de los vecinos algo así me comenté me comentaron de que estaban así no no están permitiendo con justa razón si hubo queja de los vecinos en la florida es con justa razón ¿no? porque 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 me extrañó que no haya habido banderazo contra el partido contra la U ¿no? sabiendo de que ese partido era decisivo que si ganamos lo pasamos y y cosa que que mayormente cada partido así importante siempre hay banderazos me pareció raro que no haya habido banderazo es por algo no creo que los chavales están unidos eso es lo que jode nosotros estamos dejando de lado ese apoyo presencial que que toma fuerza toma fuerza nuestros rivales están unidos eso eso es un punto que también juega en contra eso también lo que yo veo entonces cuando Cristal está unido siempre ha campeonado o me equivoco cuando uno está unido todo se va al tacho todo ¿en qué no estamos unidos? ¿en qué no estamos unidos? ¿en qué no estamos unidos? Cholatín nunca tuviste un banderazo viejo así que estoy hablando con el turco no en primer lugar en primer lugar sencillamente de que yo he ido a todos los banderazos y yo no te he visto a ti ni uno ya está bien y tú siempre vas a finales nada más chévere entonces no sé porque me dicen que yo nunca he ido porque creo que yo tampoco tampoco tengo que juntarme contigo para que me veas si he ido o no he ido no tengo que llamarte para decirte que he estado acá o no yo creo que cada uno apoya y apoya como puede yo por ejemplo no soy de ir a banderazos yo te digo sinceramente yo no soy de ir a banderazos porque porque no sé no me jala mucho pero siempre voy a la cancha a banderazos en este año habré ido a uno y es más en el año cuántos banderazos hemos tenido este año porque no estaba en Lima pero yo estaba aquí en Lima y de verdad no sé exactamente para acá no sé si ya ves y de lo banderazo yo he ido un anamón banderazo nada más yo como te digo no soy de ir a banderazos no me jala mucho ir a banderazos porque no es la única ruta pues de aliento definitivo hay otras rutas también no hay otras formas lo que sí me gusta por ejemplo es cuando cuando cristal jueves en la zona de la copa libertadores se hacía no sé si cabe el término banderazos en occidente no con la banda del 0 con los hermanos de la banda del cervecero y se hace una fiesta fuera del estadio entonces llegaba el bus de cristal no el equipo se motivaba y todo eso eso creo que también a mí me gusta más esa forma de alentar pero banderazos no 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 sé yo no soy mucho de ir a banderas pero yo sí de la mayoría de veces no y con otra razón y apoyado al equipo como se debe no estoy criticando al equipo así y alentando ni a la una a las gallinas ni a los cabones entonces pero bueno pues al final uno tiene que así alentando al equipo como siempre nada más no eso sí de alentar vamos a alentar más bien ojalá ojalá los hinchas los hermanos que nos están viendo no sé si alguien puede tomar la decisión o la iniciativa de que se pueda juntar un grupo de hinchas y alentar al equipo o buscar la forma de cómo hacerle sentir el aliento y el respaldo ojo el respaldo al cuerpo técnico de Sporting Cristal encabezado por el profesor Tiago Núñez porque creo que el hincha tiene que respaldar en estas tres últimas fechas al cuerpo técnico ya los resultados se darán para bien o para mal pero creo que el cuerpo técnico de Sporting Cristal este año nos ha enseñado mucho ¿no? y como le decía Manolo si no nos unimos ahora en estas tres últimas fechas prácticamente solo nos estamos disparando los pies y eso no 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 creo que pase de verdad yo creo que el hincha de Cristal tiene que ser más sincero en decir ¿no? de repente no aliento como corresponde pero en estas tres últimas fechas voy a hacer un sacrificio para ir al estadio para alentar y para mostrar de que estamos más unidos que nunca son tres últimas fechas que nos toca después de eso veremos qué puede pasar ¿o no? Sí, es que eso es indiscutible Turco eso es indiscutible el tema es que la ruta no está llegando al grupo la ruta no es la correcta falta banderazos falta más empuje el día martes jugamos aquí ahora ¿no? falta punche ¿cuántos espectadores fueron en este partido en previo contra UTC? tú Marajá que has estado en el estadio de hecho ¿cuántas personas más o menos habrán ido? fue la mitad la cuarta parte en el Lima todo sur estaba lleno oriente estaba el 80% y occidente el 70% popular no si no 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 entonces si hay si hay si hay si hay si hay cuoro en todo caso entonces si hay claro que sí claro que sí y ojalá que este martes también el gallardo también igualito esté esté lleno y que esté lleno o que haya un promedio de un 80% partir más de 80% lleno ¿no? ojalá ojalá claro claro vamos a ver qué puede pasar el día prácticamente lo ponen en un horario para donde la mayoría trabaja ¿no? pero ojalá pues no que habrá que algunos algunos pedirán permiso mira particularmente yo cuando he tenido la oportunidad de hacer cuando trabajaba de una manera fija o me escapaba o pedía permiso y si he ido partidos así cuando juegan a las 3 de la tarde claro ¿el martes vas ahí? claro claro que sí voy a estar ahí yo el martes yo el martes a partir de las o sea el martes desde las 6 de mañana yo voy a estar enfermo voy a tener 45 de fiebre no voy a poder respirar y entonces voy a ir a la cancha yo voy a ir a la cancha el día de martes porque me sentiría me sentiría mal si no voy en estas 3 últimas fechas yo no puedo abandonar el barco no yo tampoco no es tampoco igual ojalá ojalá otros 5 si pueda ¿no? porque claro es un horario jodido pero pero vamos a ver vamos a ver que puede pasar ¿no? y sería sería lindo si se logran los 3 puntos ante Huancayo yo creo que sí yo creo que sí podemos sacar los 3 puntos la Cusco es un poco complicado yo creo que debe haber cambios ahí yo he puesto velocidad mira con la elección con esta última elección Manolo yo creo que Guarriza no puede arrancar en la altura con este partido no va a ser fácil pero no se tiene que pues no se tiene que claro se tiene como sea no hay forma si se tiene de otra manera y para en Cusco yo creo que debería apostar por velocidad este Nunes Nunes poner ya como dije son los las hienas los leopardos deben poner por las bandas así que al menos arriba tiene que poner a los dos muchachones para mí es Grimaldo y Coroso para mí puedo estar equivocado pero tú sabes por qué lo sigue poniendo Pasquini y esa posición es ya Loyola o sea Loyola bien o mal yo creo que se supone que Loyola Pasquini viene como para reemplazar Loyola porque Loyola tuvo un bajón futbolístico incluso no lo iban a prestar y no sé si ustedes lo ven a Medina en vez de Lora no sé si lo ven bien no sé cómo lo ven ustedes y sencillamente a Medina por Lora no sé si lo ven ustedes mejor no 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 para mí Lora es mucho mejor para mí Lora es irreemplazable para mí Lora es irreemplazable pero si yo sí también por algo Lora ha estado en Copa tiene nivel de Copa es que el bajo es en conjunto no solamente el oro es un conjunto de varios jugadores que no están físicamente no sé si anímicamente bien pero pero repito eso 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 de ese cambio depende única y exclusivamente de los hinchas única y exclusivamente de los hinchas que el equipo vuelva a tomar el ritmo que se enchufen que pongan un poquito más de garra más de punche depende de los hinchas porque si el hincha no apoya no se involucra prácticamente estamos tirando el campeonato allá por perdido y no eso no no va a pasar definitivamente bueno ya vamos vamos a hacerle ayer la noche aquí una última una última dale dale a ver qué nos pasa qué le pasa tú crees a Grimaldo crees que es bajó o qué le pasa o se le ha subido los humos yo creo que Grimaldo tiene que retomar la confianza de sentirse que es un jugador capaz pero tiene que ser más humilde futbolísticamente tiene que jugar más pensando en conjunto y no en Grimaldo Fútbol Club Grimaldo tiene que jugar más en conjunto este tiene que ser más consciente de que el equipo lo necesita él pero también necesita él alimentarse de sus compañeros para poder destacar si no algo pasa con él deberían conversar con él no sé si han conversado con él pero algo pasa con él ahora lo que yo sí le aconsejo a Grimaldo que le tengo mucho cariño porque es un muchacho bastante humilde bastante noble que no vaya a esos programas de corte espectáculo no sé qué qué programa fue el turco qué programa fue no sé yo no veo televisión peruana pero sí me comentaron que había ido a un programa de 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 farándula no fue lo entrevistaron no es que fue lo entrevistaron ah lo entrevistaron ah no fue una entrevista Grimaldo papá no te distraigas en esa huevada no te distraigas en eso 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 fundamentalmente la prensa a ver el jugador como también también te destruye yo le voy a yo le voy a dar un consejo a Grimaldo con toda humildad Grimaldo papá no te distraigas la cabecita con esos programitas no te distraigas alimenta nutre tu cabecita pensando en hacer los mejores partidos de tu vida en estas tres últimas fechas si Dios quiera en una posible en un posible playoff y esos programas en el cual te te invitan hacer el chongo farándula con juez y media no te va a llevar a nada te va a distraer te va a desconcentrar y no es no pasa por ahí esos programas pudren el cerebro esos programas se han creado para podrir el cerebro de quienes lo consumen y nosotros no podemos caer en eso es mi humilde opresión mi humilde consejo para Grimaldo que creo yo es un chico que tiene muy buenas condiciones pero tiene que madurar ya mismo Truquito y de Elisa ¿qué sabes de Elisa? no se ha visto ni en la banca No, Elisa creo que tiene no tiene no está bien físicamente pero bueno lamentablemente ahí por ejemplo es otra diferencia entre Elisa y Ugarriza Ugarriza no jugó o no se reencuentra porque tuvo lesión ocho meses Elisa no sé qué está pasando con él o hay una lesión grave o el físico no lo ayuda o no sé yo he querido preguntar pero como no tenemos mucho acceso al club pero bueno a ver qué puede pasar con él ojalá ojalá que que por ahí aparezca así como apareció en un momento Beto de Silva que se encuentra Elisa en algún momento que se necesita porque hoy necesitamos de todos hoy necesitamos de todos sí claro que sí de todo que sea en condiciones óptimas y que quieran campeonar ¿no? hambre de gol ¿no? hambre de chup hambre de tocar de tocar la copa el fin de año ojalá que se pueda dar últimas palabras para despedirnos Manolo No solamente desearles lo mejor a ustedes a a todos los seguidores agradecerles por por seguirnos por escucharnos por tolerarnos y lo que resta del campeonato pues alentar y después evaluaremos ya en otro contexto lo positivo y lo negativo del del equipo ¿no? del equipo y de la y la administración ¿por qué no? ¿no? de lo que nos corresponde o los que nos nutrimos de información ¿no? claro mira de la parte dirigencial nos vamos a vamos a analizarlo al final al final hoy nos concentramos en apoyar al profe Nunes y a los jugadores los dirigentes los tocamos a fin de año o a fin de campeonato según el resultado porque ahora igual o sea vamos a no, no, no con resultado favor o en contra igual vamos a opinar al final del torneo si, si las cosas como son claro, claro porque no, no, no no podemos distraernos en lo que vamos a campeonar y vamos a estar felices con el título pero hay que decir las cosas que no están bien lógico eso sí eso sí Marajá últimas palabras despedidas hermano bueno primero llamar a todos acá los hinchas los que realmente son los hinchas presentes el día martes y los demás partidos que faltan ahí apoyar al 101% ¿no? solo es nuestra única visión cristal este es nuestro nuestro orgullo nuestro amor no existe otros equipos no existe gallina ni cagones nada más eso es lo único que digo y ganamos el día martes ok yo quiero decirle a los hermanos gracias por por sintonizarnos me han pedido que salgamos más seguido pero lo que pasa es que nosotros nosotros tenemos muchas labores que cumplir estamos un poco complicados disculpe pero aunque no parezca trabajamos si si y trabajamos bastante pero vamos a procurar hacer un poco más más pruebas más seguidos y decirle a nuestros hermanos celestes que que no nos desconcentremos vamos vamos a darle con todo este insisto yo el respaldo en estas tres últimas fechas es al cuerpo técnico del profesor Tiago Núñez a los jugadores que puedan todo el empeño posible para lograr el objetivo y a los dirigentes y analizaremos y evaloremos lo que ha sido cristal en todo el año cuando termine el campeonato para bien o para mal ok así es que vamos a darle con fe en estas tres últimas fechas un fuerte abrazo con todos ustedes gracias por por estar ahí cuídense cuídense bastante con todos chau 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 chau